ser o no ser, be or not to be, ay es que me sentí en una obra de teatro porque ahora si me montaron muy sabroso el para que veas, por mi raza hablará el espíritu, famosa frase de la Universidad Nacional Autónoma de México a la que nosotros le seguimos diciendo con cariño la máxima casa de estudios de América Latina, su equipo de fútbol, los gloriosos Pumas que tiene una riquísima historia a partir de un ADN que le hincha de emoción, de orgullo el pecho a tantos y tantos aficionados hoy vive la peor crisis de su historia, muy similar a aquella de Hugo Sánchez después Miguel España antes de que tuviera que llegar el Tuca Ferriti a salvar el barco porque estaban al borde del descenso la única diferencia es que en aquel entonces de la primera gran crisis en la historia moderna de los Pumas o la única gran crisis de los Pumas no tenía lo que se tiene en estos momentos que es falta de identidad, se terminó perdiendo el equipo de Pumas, Ares de Parga que a lo mejor ha heredado también ciertos proyectos que poco a poco fueron separándose de los ideales de Pumas porque no es que Ares de Parga haya echado a perder la cantera o si amigos de Pumas aficionados universitarios, él ya encontró un equipo que ya estaba podrido en su cantera, se olvidaron de trabajarla, se olvidaron de edificar el sello que los Pumas han tenido durante tantos años de forma tan exitosa y hoy el resultado es que ni Cauterucho, ni Guerrón, ni tanto y tanto petardo que han traído a la institución hoy pueden competir de manera loable, es último de la tabla general, pero lo peor de todo esto es que los Pumas no se encuentran y no se ve que a corto plazo puede existir una solución, es alarmante para un equipo diabolengo, para un equipo histórico consolidado y considerado uno de los cuatro grandes, para muchos tenemos dudas de eso, porque no se le exige lo mismo, porque no se abren los momentos caóticos como se habla de la América, como se habla de Chivas, como se habla de Cruz Azul, pero hoy sí los Pumas están en el gran ojo del huracán, en el gran foco y necesita mucho, pero mucho de conocimiento de la materia futbolística, de la institución para salir a flote, y parece que ni Egea, ni en su momento Paco Palencia, e insisto, no es traer la contraria desde Parga, pero parece que se olvidaron del gran sello de los Pumas, ¿no será que poco a poco se fue perdiendo esta identidad también por sus mismos aficionados que dejaron de pedir lo que es Pumas? Porque ya vimos a los animales, que se van a pelear a la corregidora, los vimos, ahí están los videos, pateando entre 15 y 6 personas a una aficionada de Cruz Azul, estos animalitos, estos barbajanes, que además es constante en las porras de Pumas, parece que han ido cambiando y han generado esta metamorfosis de aficionados que creen que son universitarios por comprar un boleto en el pebetero todos los domingos cada 15 días al mediodía, y lo único que demuestran es que son el ente más despreciable que tenemos violento en nuestro país y en nuestra sociedad. Hoy los Pumas viven la peor crisis en su afición, hoy los Pumas viven la peor crisis en su directiva, y hoy los Pumas una vergüenza absoluta y total en la cancha. Bienvenidos, bienvenidos a la gran crisis de los Pumas, ¿y saben qué? Parece que todavía no han tocado fondo.